En Cuba no se puede hablar de producción de cultivos y desarrollo de la ganadería sin la mano de la mujer, pues ya suman 80.000 las asociadas en las bases campesinas. He aquí una muestra de los múltiples roles de la mujer rural en Cuba, ubicada en el centro de las relaciones familiares, económicas y comunitarias. Mi papá había decidido que yo me pusiera al frente de la finca porque ya él se sentía enfermo y estaba viejo. Y él decide que sea yo por cuestión de caracteres y no mi hermano quien asuma la dirección de la finca. Y entonces comencé a investigar porque estaba estudiando Derecho, había estudiado Bibliotecología, estaba trabajando en una escuela primaria, no tenía nada que ver con la vida campesina. No sabía prácticamente, había crecido en el campo, pero no sabía prácticamente nada de campo. Las condiciones de las mujeres rurales en Cuba distan mucho de la realidad que predomina hoy en el mundo. Por mi pasión por los animales, porque siempre me habían gustado, dije voy a hacer un curso de veterinaria. Y dejé en cuarto año ya de la carrera Derecho para poder atender la finca y a mis padres que están muy ancianos. Y dije voy a hacer uno de veterinaria. Más de 20.000 mujeres rurales poseen la propiedad de sus tierras y tienen las mismas oportunidades y posibilidades que los hombres. A mí me gustan los retos y nunca me ha importado mucho lo que la gente piense. Siempre y cuando yo lo haga delante de los ojos de Dios bien, no me interesa que la gente critique. No tuve miedo. Era un reto y me gustan los retos. Robiel Proenza, LTV Noticias. LTV Noticias. LTV Noticias. LTV Noticias. LTV Noticias. LTV Noticias. LTV Noticias.